¡Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy viernes 13 de septiembre para los hipódromos de Goldstream Park, Laurel Park y el hipódromo canadiense de Goodbine! ¡Disfrútenlo por aquí, por la señal de Hípica TV! A la recta decisiva, Dream River, el 3, sostiene la punta. En el segundo se coloca Ball Honor. Para el tercero por fuera, avanza Beat Daddy's Boy. ¡Beat Daddy's Boy por la parte central de la pista, literalmente! ¡Los aparta y liquida la primera de la tarde con Wesley Ho! ¡Beat Daddy's Boy! El segundo lugar corresponde al número 3, Dream River. El tercero es para Ball Honor. Cuarto, Box and Bam. Quinto, Gabriel Seven. Último, Aim for the Cork. ¡Fanaticada! Cuando ingresan a la recta decisiva, sigue adelante el 2, Elena Magneta. Afuera ataca la número 4, Tizzy Nage. Y ahora busca por dónde meterse Imherk up en el cuarto. Se ha quedado Romantic Story. El 4, Tizzy Nage. Está tomando la punta. Se queda en el segundo, Elena Magneta. Para el tercero cae Romantic Story. El 4 está adelante, Tizzy Nage. Insiste por fuera, Romantic Story. La número 5, el 4. Tizzy Nage sostiene la punta y se lleva la victoria. El segundo lugar corresponde a la número 5, Romantic Story. El tercero es para Imherk up en la cuarta posición. Hateful. Quinta, arriba Elena Magneta. Ha ganado el 4 con el jockey Alberto Delgado para Allison. Delgado. Delgado. A la recta decisiva. En el tercero se quedó General J. Arke ataca por la parte interior de la pista. Sigue la fuerte lucha por la primera posición. Amanis Tiger. El 5 está tomando ventaja. En el segundo, Last Second Louis. Desde el tercero trata de cazar los General J. Arke. General J. Arke por la parte interior de la pista. Literalmente. Los aporta y liquida la carrera. El segundo lugar corresponde a Last Second Louis. En el tercero arriba el número 5, Amanis Tiger. Cuarto a Paria 2. Again, we meet Photo Hope. Último fuera de carrera el número 5. El número 4, el ejemplar Car Wright. Victoria para General J. Arke. El número 3 con Thais Leapustina. Es el parcial de la media milla. Se escapa en punta el 5, Prepare for Day Off. En el segundo se quedó Sapphire Beauty. Para el tercero por fuera avanza Out of Love. Pero el 5 está sólido en punta con el jockey venezolano, Jean Gregor Briseño. Prepare for Day Off. El segundo lugar corresponde a Sapphire Beauty. El tercero es para Out of Love. En el cuarto, Kelly's Party Girl. Quinto, Perpetual Praise. Penúltima, Flick Diva. Última, Marta Banner. Ganó el 5 con Jean Gregor Briseño para Hassan Elanri. Ingresan a la recta decisiva. 47-3. El parcial de la media milla afuera el 6. Edelweiss busca tomar la punta. Pero por dentro se sostiene B-Shot Mitt. En el tercero lejos, Imperial Broad. 1-0-0-4 en los 5 Fairlands. Sigue la fuerte lucha por la primera posición. Por dentro, B-Shot Mitt. Por fuera, Edelweiss. Final de lujo. Quinta de la tarde en Laurel Park. Por dentro pareciera sostener ventaja B-Shot Mitt. En un final sumamente cerrado con Edelweiss, el número 6. Lo cierto, amigos, es que aquí la fotografía definirá al ganador de la quinta competencia de esta tarde en Laurel Park. ¡Gracias por ver el video! 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 A la recta decisiva, 46-3. El parcial de la media milla se escapa en punta. La número 6, Daze. En el segundo se quedó Hyaloff. Para el tercero, lejos, viene Super Upgrade. Y del 6, Daze con Sheldon Russell para Britton Russell. Debuta ganando en la séptima de la tarde en Little Park. La potrilla, Daze, número 6. El segundo lugar corresponde a Hyaloff. En el tercero, Queens Rift. Cuarta, pareadas, Ixa, Monza, Mash y More Bubbles. Es otra victoria en junta para los Russell. Sheldon y Brittany ahora con la potrilla, Daze. Depende de Sway cuando ingresan a la recta decisiva. Toma la punta, Incisive Kitten, la número 13. En 1-13-2 para los Seifer Lungs. Afuera viene a buscarla, Luffin Fit, junto a Independence Wade. Está adelante la número 13, Incisive Kitten. Insiste para el segundo, Luffin Fit, la número 7. Pero el 13, Incisive Kitten, se lleva la victoria. El segundo lugar corresponde a Luffin Fit. El tercer puesto es para Minari. Cuarta, Independence Wade. Quinta, arriba la número 10, Dropping Lemons. Ganó el 13, Incisive Kitten, con Víctor Carrasco. Para Michael Trombetta. La recta decisiva, Accelerator está en punta. Afuera el 4, Armando R. los caza y literalmente los aparta por centro de cancha con Dennis Araujo. Y se dispone a liquidar la penúltima de la tarde en Laurel Park para Damon Dylodovico. El 4, Armando R. El segundo lugar corresponde al número 1, Accelerator. En el tercero, BAM Scholar. Cuarto, Boss Logit. Penúltimo, Bot Marco. Último, Wayland Springs. Y por la parte de afuera, Jen Runner, el 11, cuando ingresan a la recta decisiva. Busca ahora por dónde meterse en el tercer puesto, el 10, Mindful Angel. Y más afuera cae el 6, You Know When You Know. El 6, You Know When You Know. Está tomando la punta en el segundo adentro. Se queda Super Amusing. Y más afuera trata de cazar los Moon Moon Cam Run. Final de lujo. En la última de la tarde, Laurel Park, por medio, por el medio, liquidó la carrera el 6. El 6 se ha llevado la victoria. El ejemplar, You Know When You Know. El segundo lugar es para Super Amusing. En el tercero, arriba, Moon Moon Cam Run. El cuarto fue para High Bridge. Y en la quinta posición, Mindful Angel. Ha ganado el 6. Debuta victorioso esta potrilla con Jevian Toledo para Brittany Russell. Ahí la tienen en pantalla. La número 6, por el medio, liquida la carrera, You Know. ¿Vale? La quinta posición, Del Going to the bottom. Y los invitamos mis amigos para mañana sábado 14 de septiembre cuando estaremos llevándoles nuestra transmisión multitrack por aquí por la señal de Ipica TV.